Estamos acá en el SIC del Bicentenario con la actividad de la oficina móvil. Muy agradecida con el Intendente de enviarnos esta oficina acá, que hay mucha necesidad. Y hoy con la situación que está atravesando el país, realmente poder pagarse un boleto para ir hasta las oficinas centrales les cuesta a los vecinos. Entonces estamos muy agradecidos que vengan a los barrios. Como dijo el Intendente, la prioridad son los barrios y lo está cumpliendo. Muy agradecidos y conformes con la agilidad que tuvieron la gente que vino a realizarle los trámites. Bueno, hay que seguir las páginas de la Municipalidad y las páginas que tiene el Intendente, sus redes, que constantemente está informando en qué barrios van a estar. Nosotros vamos a continuar teniendo, durante todo el año vamos a tener este tipo de operativos que van a venir a los SIC, así que estamos muy contentos. Me pareció muy lindo, muy bueno y accesible, digamos, porque no hay... No perdí mucho tiempo, digamos, estar enfrente de una computadora o yendo hasta el centro y la verdad que estaba acá a unas cuantas cuadras en mi casa y está bueno. Yo para sacar licencias por primera vez, así que está bueno, lo vi muy rápido. Muy bien, muy buena, muy claro y accesible, digamos. Dieron, digamos, todo lo que tuvieron que presentar. Muy bien. De acercarse a Playón y practicar ahí con los conos, todos los giros, todos los que necesitan para saber, para poder rendir. Y de paso sirve para corregir lo que sigo, para corregir de la forma que se maneja en el día. Viste que todo el mundo aprende a manejar, pero aprende, aprende por aprender. Pero ahí te van corrigiendo, inclusive hasta cómo bajar la patita de la moto, por ejemplo. Yo voy a... estoy sacando acá de la lista... es para mi hija, para que ella pueda manejar la moto, para que pueda desplazarse hasta el colegio. ¿Y el trame fue rápido, sencillo? Sí, rapidísimo, sencillo. Sacás números para mantener un orden, pero todo tranquilo. Ah, que muchísimas gracias. Que también podría por ahí en alguna ocasión traer el curso, como se hizo en algunos años anteriores. Entonces, también le agiliza un poco. Toda la gente que hace el curso teórico acá, también se va con el turno para rendir la parte práctica. Eso le agiliza a la gente de acá, de la zona, qué sé yo, para acercarse un poco y no tener que esperar por tiempo indeterminado cuando le toca el turno. Pero esta forma también estaba muy buena. Bueno.